4 44 de la tarde no estoy cobrando por esta publicidad pero yo creo que si nos dan la oportunidad de venir a comprar a un lugar como éste y pues tan solo con ver el paisaje quien no se va a relajar así que se la merecen y bueno para ustedes que tengan un hermoso día y pues donde quiera que estén yo sé que también estarán disfrutando del paisaje que los rodean